Los pequeños marineros lideran el apartado B de la Justa con 16 puntos de 18 posibles, gracias a 5 victorias y un empate. Detrás de los nuestros marchan Matanzas con 12 unidades, Mayabeque que ha sumado 4 y Villaclara que apenas ha conseguido par de cartones. En primer lugar se debe a la base que traemos el año pasado. Fue un equipo que el año pasado, esa base de 10 jugadores, compitió el año pasado y nos continúa este trabajo. Y pienso que por ahí va el resultado, por la base que traemos el año pasado. Un grupo que tuvo bastantes minutos y se ha reflejado ahora en el torneo. La unidad del colectivo de entrenadores, la unidad de criterios, el trabajo sobre la base de lo que queremos hacer, la especificidad de la táctica, de los objetivos que nos planteamos en los entrenamientos que van encaminados a lograr los fines de semana en cada partido, cada sub-serie que tenemos. Estamos en primer lugar porque como ustedes ven ya tuvimos experiencia competitiva y ya, y este año tenemos mentalidad de ser campeones y eso es lo que tienen los muchachos animados. Excelente es la química entre los atletas que repiten de la campaña anterior y los nuevos ingresos, incluidos algunos que aún transitan por la categoría sub-13, llamados a filas por sus potencialidades. La química en el grupo es excelente, es excelente, el material humano que contamos, buena calidad humana, un grupo con mucha disciplina, con mucha disciplina. Yo creo que es uno de los secretos que tenemos, un grupo bastante unido. Y estos muchachos de sub-13 que vienen con mucho talento, los quisimos insertar para un trabajo a largo plazo, para irle dando minutos durante el transcurso de la competencia y nos sirva ya de base para años venideros. Es un equipo bien preparado, tanto físicamente como mentalmente. Y la química con los nuevos ingresos es buena, es como la de una familia. El año anterior este equipo sufrió un duro golpe, cuando el campeonato nacional fue detenido por razones de presupuesto, en el momento en que los cienfuegueros también lideraban su llave clasificatoria. Eso fue algo muy frustrante, porque nosotros sabíamos el potencial que teníamos, y a donde podíamos llegar. Sinceramente yo considero que podíamos alcanzar una medalla, entre los tres primeros lugares. Un poco complicado porque había algunos muchachos que sabían las condiciones que tenía el grupo, y sabían que estaban a ver, no hubiéramos chocado con muchos contrarios, pero bueno, tenían la noción por el tema a punto, porque ya habíamos medido algunos partidos, y estábamos con la noción de que podíamos luchar por una medalla. Por situación del país, se suspendió la competencia, y fue un poco complicado después a la hora de enfrentar esta preparación. Pese a ello, se demuestra que volvieron con renovados bríos, y la posibilidad de una medalla sigue bien latente. Esperen grandes aspiraciones, que seamos ser campeones. No es de otra, ¿por qué? Porque el fútbol de cienfuegos, por tradición, siempre ha estado en lugares sin meros, y ese es el objetivo, alcanzar una medalla. Este fin de semana, los sureños vuelven a la grama cuando enfrenten a Villaclara en condición de locales. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Sur.